Fue en agosto hace 61 años que por iniciativa del comandante en jefe Fidel, se pone en marcha la voluntad hidráulica en Cuba. A partir de entonces, cada 10 de ese mes, los trabajadores del sector festejan su día. En Guantánamo se llega a la fecha en medio de un amplio proceso inversionista en varios territorios. En el caso de Manuel Tame estamos ejecutando la inversión del Corojo con más de 30 millones de dinero en moneda nacional y el Río de la Cadena que tiene más de 20 millones ejecutados ya, también 15 kilómetros de tubería. También en el municipio de Caimanera estamos ejecutando, en Boquerón, estamos ejecutando una conductora de 7 kilómetros. En el caso de Tibonín, una conductora de 15 kilómetros que está ya en su fase de terminación. En Baracoa también estamos ejecutando una inversión en el Duaba del Baracoa, casi 7 kilómetros de tubería, que están también en más del 80%, que todavía nos faltan algunos recursos para su terminación. Guantánamo, severamente afectada por la sequía, destina esfuerzos para paliar tal situación. Hoy estamos enfracados en el municipio de Maicí, que es el municipio más afectado hoy por la sequía. Baracoa, Aimía y San Antonio, que son municipios que están en el litoral, que son los más afectados. Pero en el caso de Maicí, el más afectado hoy, que tenemos movilizados equipos de fuera de la provincia, como el caso de Holguín, Santiepíritu, Camagüey, tenemos pipas que están en el apoyo hacia ese municipio. En la provincia más oriental de Cuba, el sector hidráulico lo integran dos empresas especializadas y seis unidades empresariales de base, en las que elaboran más de 2.500 efectivos encargados de llevar agua y saneamiento a cada uno de los territorios. Mejías osorió para este espacio informativo.